El GQSP es un programa de cooperación global que busca elevar la calidad de la cadena de químicos a través del fortalecimiento de entidades de ensayo, laboratorios y empresas. Es ejecutado por la UNUD y financiado por la Cooperación Suiza y el Ministerio de Comercio a través de Colombia Productiva. Para facilitar el comercio mundial de productos químicos sin afectar el medio ambiente y la salud y seguridad de los usuarios, se generó el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. El programa GQSP Colombia ha venido apoyando a 21 empresas de todo el país en la implementación de este sistema a través de un programa de asistencia técnica liderado por un experto internacional en SGA, lo que nos ha permitido hoy contar con 21 fichas de datos de seguridad y etiquetas de talla mundial y sembrar capacidades para que ellos puedan migrar su portafolio al cumplimiento de este requisito que los va a diferenciar en el mercado y volverlos más competitivos en el mercado de productos químicos. El sistema globalmente armonizado es una poderosa herramienta que sirve para la clasificación de los peligros físicos, los peligros para la salud y para el medio ambiente que presentan las sustancias químicas. Este es una herramienta muy útil que nos ayuda a dar las palabras de advertencia y símbolos de acuerdo a los peligros que hemos identificado en cada producto. Es decir que es un sistema de comunicación coherente y común. Nosotros decidimos participar en el programa porque para nosotros era una gran oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos técnicos en la clasificación y manejo de sustancias químicas. Y así mismo prepararnos frente a la normativa en materia ambiental y en salud y seguridad en el trabajo. Lo vimos como una oportunidad de mejora continua de la empresa. Digamos que el acople de esa normativa que ya existía en otros países es poder llevar y extenderla a cada uno de nuestros clientes, proveedores y clientes internos. Los beneficios del programa nos han permitido participar como empresa en gremios en el aporte de conocimiento y experiencia a otras empresas que se encuentran en el mismo proceso. Ayuda a fortalecer la cultura de seguridad y prevención en todas las personas que hacemos parte de CIGLA Colombia. El mayor impacto lo tuvimos a nivel de infraestructura. Hicimos mejoras en los tanques de producción, en los sistemas de contención de derrames, haciendo que en el 2021 nuestro indicador de accidentalidad fuera del 0%. Tuvimos un acompañamiento técnico muy importante. Creo que la calidad de los expertos que pudimos tener, la posibilidad de conocer y de que conocieran nuestro proceso productivo, ha sido el mejor aporte y el mayor aporte. Adquisición de conocimiento, adquisición de la posibilidad de compararnos con empresas a nivel internacional. El nivel de conciencia de la responsabilidad que se tiene con el manejo de los productos y también el hecho de que este sistema es internacional. Lo que nosotros vendemos y comercializamos es utilizado por campesinos, es utilizado por mayordomos. Entonces poder llegarles a ellos con un producto en el que claramente puedan identificar los peligros, puedan identificar el uso adecuado, ha sido muy, muy beneficioso para todos. En ese sentido nos ha abierto la esperanza nuevamente de exportaciones, la esperanza nuevamente de una universalización de los productos de una manera estable, segura y bueno, muy acorde al medio ambiente. Gracias a la formación y al acompañamiento dado por el programa GQSP Colombia, se desarrollaron diferentes capacidades para cumplir con el sistema globalmente armonizado. Y no solamente para utilizarla nosotros como empresa en nuestros productos, sino también para ayudarle a nuestros proveedores a crecer. En lo que ya estamos trabajando es terminar de etiquetar los demás productos y de desarrollar las fichas de actos de seguridad que nos faltan. Y el segundo, lo segundo que vamos a seguir es empezar a comunicar que ya tenemos esto y utilizar eso como apalancamiento para aumentar nuestras ventas y conseguir muchísimos, muchísimos más clientes. Y yo creo que es mantener siempre como ese espíritu de conciencia de la seguridad para pues seguir implementando todo lo que aprendimos. Nosotros como beneficiarios hemos crecido, la empresa se vio favorecida. GQSP es competitividad, es profesionalismo, innovador, ha sido todo un reto, ha sido una experiencia extraordinaria, porque es un gran programa que apuesta por la calidad y la productividad de las empresas colombianas.